Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Y lógicamente, yo creo que el escándalo de esta semana son las imágenes, amigos, que vamos a ver ahora en un instante cómo Sánchez llega tarde a drede para evitar los abucheos y además para faltar al respeto una vez más a su majestad el rey y como consecuencia de ello a todos los españoles. Vamos a verlo. Amigos, es que es patético. O sea, ni siquiera pudo saludar a las autoridades. El rey esperando. En ninguna nación del mundo se ve esto. Pero el desprecio de Sánchez al rey continuó. Mira lo que dice la siguiente noticia. Sánchez también despreció a Felipe VI en el Palacio Real. Se marchó antes que el rey de la recepción. Toma, una más. Pero quiero contarles a todos ustedes los reiterados errores de protocolo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. ¿Es insolvencia o mal hacer? Vamos a ver. Primero de todo, quiero leerles un tuit de un personaje siniestro donde los haya, de un engendro político que cada vez que habla, amigos, pues sube el pan. Estamos hablando de Chenique. Mira lo que decía en un tuit. Dice, hoy ha ocurrido una tragedia inarrable en España. Un señor que fue elegido jefe del Estado por fecundación, que es inviolable legalmente y que gana casi 22.000 euros de dinero público, al mes ha tenido que esperar un larguísimo minuto detrás de un Rolls Royce. ¿Cómo es posible que el portavoz de un gobierno, el portavoz de un partido de gobierno, sea tan necio y hacer estas declaraciones? Es un insulto a la inteligencia. Pero Pedro Sánchez también ha faltado a respeto en varias ocasiones al rey. Vamos a ver, por ejemplo, el mes a manos en el Congreso, donde la presidenta del Congreso en su momento le tuvo que llamar la atención. Véanlo. Gracias. Pues ahí lo tenemos, amigos. O sea, se pone el nivel del jefe del Estado. Pero otra vez más también pasó lo mismo durante la cumbre de la OTAN. Vamos a verlo. Es increíble, ¿no? Bueno, tenemos a Carlos Cuesta al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? No sé si quieres empezar por el tuit de Chenique, como siempre, como siempre. Chenique yo lo comparo como cuando estás tomando una sopa y la sopa está muy rica y a última hora se te cae una mosca. Yo creo que así son los comentarios de Chenique, ¿no? Que al final siempre son desagradables. Sí, lo de hacerle caso a este hombre. Vamos a ver, su propia carrera política debería dar ya una definición de cómo es la coherencia y cómo es la credibilidad suya. Es una persona que comenzó en Ciudadanos, luego pasó a Izquierda Anticapitalista y de Izquierda Anticapitalista, en el momento en el que tuvo el primer lance, el primer enfrentamiento con Pablo Iglesias, se arrodilló y aceptó ser el portavoz de Podemos. Bueno, pues chico, a partir de ahí, una persona que viene de defender el mercado al 100%, luego venía de defender el ataque al mercado al 100% y luego venía de pactemos por los puestos, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Bueno, pues ese es Pablo Chenique. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, él habla de los roles, de los no roles, que yo sepa aquí, la persona que está certificada por sentencia que se ha saltado las normativas y las exigencias en materia de pago y de cotización por una persona que le ayudaba por servicio doméstico, por servicio de asistencia, etcétera, fue él. Está condenado por ello. Tiene una segunda condena por violación del derecho al honor porque llamaron violador a una persona simple y llanamente porque les interesaba para intentar colocar a una persona en una de las candidaturas de Podemos regionales y locales. Bueno, pues ese es Pablo Chenique, ¿no? Y es que de verdad hay que hacerle caso a Pablo Chenique con las barbaridades que dice, pues chico, como que no es mi hobby, ¿no? Y con respecto al otro que comentabas, la verdad es que es una triste vergüenza. Es decir, que tengamos un jefe de gobierno que permanentemente está intentando convencer a la población de que él es más que el jefe del Estado. O sea, tú eres la persona elegida democráticamente para gobernar el Ejecutivo. O sea, hazlo y punto. Y ya está. La jefatura del Estado tiene una función clarísima en España. Para empezar, la de que no nos peguemos por ver quién ocupa ese puesto. La siguiente, la de tener una representación diplomática que a la vista está, que evidentemente no podría desarrollar nunca jamás, el señor Tardanzas, y el señor me salto los protocolos, y el señor tengo una mala educación absolutamente incalculable. ¿Cómo va a desarrollar él la función que desarrolla Felipe VI? ¿Cómo va a desarrollar esto de defensa, de protección, de lanzamiento, de generación de imagen para España? ¿Cómo la va a realizar? Si es una persona que es incapaz ni de llegar a tiempo a los sitios, que es incapaz ni de respetar los protocolos más básicos en los sitios más destacados y donde más imagen se le tiene que dar a España. ¿Cómo va a ser él el que haga esa función? Y luego, la labor que desarrolla Felipe VI en España, la defensa de la Constitución, como dejó claro en aquel discurso posterior al 1 de octubre, ¿cómo la va a desarrollar el que pacta con etarras, proetarras, separatistas, golpistas, comunistas? ¿Cómo la va a desarrollar si es el amigo de todos los que quieren destruir España? Pues no, evidentemente los españoles preferimos 100 millones de veces que quien desarrolla la defensa institucional y la imagen de España sea una persona que ame España. Y ese es Felipe VI, no es Pedro Sánchez, obviamente. Carlos, pero la pregunta es, ¿crees que lo que hace es intencionadamente, o sea, todos esos desprecios a su majestad el rey ya no es uno, ni dos, ni tres? Son muchos desprecios que, obviamente, cuando haces un desprecio a su majestad el rey es que estás haciendo un desprecio a una institución del Estado que, en este caso, es el rey, podría ser el presidente de la República, pero claro, es un insulto a todos los españoles. ¿Crees que este hombre lo hace a derede para, de alguna forma, hacer de menos al rey o intentar mover al rey de su sitio? Mira, respuesta sencilla y sin rodeos, sí. Y si la quieres más claro, totalmente, por supuesto, claro que sí, y así podemos seguir, si quieres, a la noche. Por supuestísimo que lo hace a derede. Y ahora, que evidentemente esto es un juicio de intenciones, un juicio de valores, evidentemente paso a explicar el porqué. O sea, uno, no hay nadie que se crea que el protocolo siempre falla con Pedro Sánchez y siempre a favor de que Pedro Sánchez quede por encima del rey. O sea, por propia ley de probabilidades, por amor de Dios, el que se quiera pensar esto, que se dé un cursillito de matemáticas. Dos, siempre que falla, es a favor de que él consiga demostrar ante sus votantes que es más republicano incluso que Podemos. Y por eso intenta desafiar al rey. Y por eso le lanza este tipo de jaques. Y por eso hace este tipo de feos permanentes en protocolo. Si nos fijamos posteriormente, la relación que tienen entre los dos departamentos, entre Zarzuela y Moncloa, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya no está delante de las cámaras. Es decir, ¿qué está haciendo él? Él lo que está es intentando competir en el voto de los radicales, que sabe que cada vez tiene más radicales en su partido, cómo no, si su gobierno es un gobierno radical. Él está intentando competir con el partido o con los partidos que pueden tener más capacidad para captar el voto radical. ¿Cuáles son esos? Podemos, Bildu y Esquerra. ¿Qué hace? Intentar quitarles determinado voto. ¿Cómo? Atrayendo a los radicales. ¿Cómo? Desairando al rey. Haciendo actos de mala educación y de violación del protocolo frente al jefe de Estado. ¿Por qué? Porque de esa manera le intenta demostrar que en el fondo, intrínsecamente, es republicano. Por eso lo hace. Y tercera cuestión, ya es una cuestión de pura personalidad, tercer argumento. Es un inmenso egolata. O sea, cualquier persona que conozca a Pedro Sánchez, yo lo tuve de tertuliano, en mi etapa en veo, lo primero que llega a la conclusión en su trato con Pedro Sánchez es que es un enorme ególatra, que no cabe el ego que tiene, no cabe ni en una habitación, ni en un plato de televisión, ni en el coche oficial, ni en los 17 coches, dos motos, autobús, Falcon, Super Puma, que utilizan sus desplazamientos habituales. No cabe su ego. Y él no puede aceptar que haya una persona como el jefe de Estado que sea más querida, que tenga más representación, que por mucho que él haga sea más conocida que él, que por mucho que él haga o cuando él se marche seguirá, no lo puede aceptar. Porque él tiene que ser primero Pedro, luego Sánchez y después Castejón. Tiene que ser así. Entonces, son tres argumentos que yo sé perfectamente que es un juicio de valor, un juicio de intención, es lo que estoy haciendo, pero creo que los tres argumentos son lo suficientemente poderosos como para considerar que, evidentemente, este señor, ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de mala educación, ese tipo de rupturas de protocolo, las hace totalmente intaccionadas. Carlos, vamos a continuar, vamos a cambiar de tema radicalmente, pero también tenemos a Sánchez de protagonista. O sea, que tampoco nos desviamos mucho. Quiero leerte la siguiente noticia que dice que la crisis energética de España se llama Sánchez. Su regalo del Sáhara a Marruecos reduce a la mitad el gas argelino. Esto, Carlos, después de entregar el Sáhara, de enfrentarnos a Argelia, de tener, cuando España tenía el suministro de alguna forma asegurado de gas por medio de Argelia, que era nuestro socio preferencial, y ahora que tengamos que comprar el gas a Rusia, o no se sabe exactamente a quién, y que nos hayamos metido en un lío con Argelia para rendirnos ante Marruecos, pues no se sabe qué y qué cosa está detrás de esa rendición de Sánchez. En un enorme lío, pero lo explico con números. A nosotros lo que nos ha bajado, más o menos de envío de gas a Argelia, de gas natural, que era nuestro proveedor clásico, hasta el punto de que en años anteriores había oscilado entre proveer a España el 45 y el 50% de su consumo. Luego, a partir de ahí, de su consumo anual total de gas natural. A partir de ahí tenías otra serie de productores que nos enviaban. Había algo de Estados Unidos, que es un gas muy caro, que lo tiene que extraer por fracking y lo envía a través de buque metanero. Teníamos de algunos otros países, como podía ser Qatar, como podía ser Nigeria, pero nuestras compras eran más o menos residuales. Es decir, la compra principal era la que realizábamos a Argelia. Nosotros recibíamos aproximadamente unos 14.000, 15.000 gigavatios hora calculados por mes de Argelia. Bueno, pues ese envío se nos ha reducido literalmente a la mitad en el envío por tubo, en el envío por gasoducto. De metanero recibíamos como unos 1.800, 1.900. También se nos ha reducido a la mitad, incluso hay meses en los cuales no llega un solo buque metanero procedente o cargado con gas de Argelia. Eso es lo que nos ha ocurrido. Es decir, nosotros hemos perdido aproximadamente unos 8.000 gigavatios hora al mes en gas natural. Para que nos hagamos una idea, nuestro gran proveedor, que ha salido al rescate nuestro, pero repito, con un gas muy caro, es Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos, lo que nos está enviando en estos momentos ronda los 6.500 gigavatios hora. Es decir, hemos perdido muchísimo más de lo que nos está enviando Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que al dejar de enviarnos este gas, que es un gas firmado en los tratados de amistad, es un gas cuyo precio se fija en negociación bilateral, no por mercado, evidentemente, que Argelia tiene en cuenta el mercado. Pero nos hacía un precio especial, ¿por qué? Precisamente para que nosotros no entregáramos el Sahara a Marruecos. Al haber entregado el Sahara a Marruecos, ¿qué ha hecho Argelia? Uno, lo que nos vende, nos lo vende a precio de mercado, se acabó el tratado de amistad, porque ya no sois amigos. Es lo que nos está diciendo. Y dos, ha dejado de enviarnos mucho. ¿Por qué? Porque en esa puja está vendiendo a otros que le pagan más. Resultado, hemos perdido gas, y sobre todo hemos perdido un precio preferente de gas. Nos hemos tenido que echar, en consecuencia, en brazos de Estados Unidos. Estados Unidos nos envía un gas, que es un gas extraído por un mecanismo mucho más caro, el fracking, y además ha enviado a lo largo de todo el trayecto, un largo trayecto, en buque metanero. Resultado, se nos ha disparado el precio brutalmente. ¿Pero se nos ha disparado por Rusia? No es verdad. O sea, la carencia nuestra de gas viene de la ruptura de los tratados de amistad. A partir de ahí, evidentemente, que el gas norteamericano tiene otras pujas, y tiene otra gente en el mercado que también lo reclama, lo cual ha hecho que suba más el precio. Pero el motivo por el cual nosotros hemos tenido que recurrir a comprar gas norteamericano es el haber perdido los tratados de amistad y la compra preferente, tanto en volumen como en precio, a Argelia. Esa es la explicación. Por lo tanto, lo siento mucho, pero frente a esa explicación que da Pedro Sánchez de que todo el problema de nuestra crisis energética se llama Putin, no es verdad. El problema de nuestra crisis energética se llama Sánchez. Y es así. Y tú lo decías, Jesús Ángel, y es una cuestión muy grave. Todos sabemos que la historia de esa ruptura de los tratados de amistad viene de la entrega del Sahara a Marrocos. Y todos sabemos o sospechamos que la entrega del Sahara a Marrocos tiene mucho que ver con el espionaje al móvil del presidente del gobierno. Es que lo sabemos todos. Le hemos pedido explicaciones, le han pedido explicaciones todos los partidos en el Congreso y se ha negado a darlas. Y en estos momentos, todos los españolitos de a pie están pagando un precio desorbitado por el gas. Dices, ¿en parte porque el gas que hemos tenido que buscar está inflado en el precio por el ataque de Putin a Ucrania? Sí. Pero es que no hubiésemos tenido que salir a buscar, vamos, ni la mitad de ese gas de no ser porque hemos perdido los tratados de amistad. Entonces, ¿cómo puede ser que este señor no esté dando explicaciones en el Congreso de un motivo, el espionaje a su móvil, que ha llevado a que todos los hogares paguen más por el gas? Y no quiere dar explicaciones. Y todos sabemos que por el camino Begoña Gómez, su mujer, cerró una red de alianzas con APD Maroc, una alianza de 20.000 ejecutivos marroquíes. Estamos hablando de Marruecos, que no estamos hablando de una democracia, por amor de Dios. Que si tú entras en el círculo de negocios de Marruecos es porque te han dado permiso para entrar en el círculo de negocios de Marruecos. Y más si eres Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Entonces, este señor tendría que dar explicaciones absolutas, rotundas, evidentes y cada cinco minutos de qué ha pasado con Marruecos, de qué ha pasado con el Sáhara, de qué ha pasado con su móvil. Porque lo estamos pagando todos los españoles en el consumo de gas. Españoles particulares, ciudadanos, habitantes y empresas que necesitan el gas para generar negocio y por lo tanto para generar empleo. Y lo estamos pagando todos y él se niega a dar explicaciones. Carlos, ¿crees que esto se puede revertir con otro gobierno? O sea, ¿crees que si llegara, imagínate que llega Feijó a la Moncloa y de nuevo dice que no reconoce al Sáhara como parte de Marruecos? ¿Se podría revertir este acuerdo con Argelia o esto ya no se puede revertir? Mira, vamos a ver, hay un argumento para pensar, un argumento jurídico que se puede revertir. Y es que este señor, como hace las cosas como hace, Pedro Sánchez, lo hizo en un acto unilateral. ¿Dónde está el respaldo legal o el acto administrativo que respaldan que hayamos regalado en Sáhara? ¿Dónde está? No lo pasó por Parlamento, no hay ley, no lo pasó por el Consejo de Ministros, no hay acto administrativo formal del Consejo de Ministros. ¿Dónde está, por lo tanto, el regalo del Sáhara? Ahora, dicho eso, y Jesús Ángel, tú lo sabes perfectamente que llevas un programa que además se llama El Mundo al Rojo. O sea, en relaciones diplomáticas, en relaciones institucionales e internacionales, lo que más pesa es tu credibilidad. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta España en estos momentos? Su pérdida absoluta de credibilidad. O sea, por mucho que llegue Feijó, por mucho que llegue Feijó con Abascal, por mucho que llegue el gobierno que sea, a ojos internacionales somos España. La misma España que no se levantó al paso de la bandera norteamericana un buen día. La misma España que decidió que retiraba tropas porque no le daba la gana de respaldar objetivos internacionales. La misma España que tiene que presenciar todo el extranjero de ella, que cuando se habla de defender a Ucrania el gobierno se parte en dos y hay unos que dicen que no hay que enviar armas. La misma España que incumple sistemáticamente todos los sistemas de control de déficit y del gasto. La misma España que está por segunda ocasión consecutiva mendigando dinero para ver si nos dan otro rescate y el enésimo rescate para salir a flote porque somos incapaces de generar economía, empleo y riqueza para pagar nuestros gastos. La misma España que ha bloqueado el desarrollo de un segundo gasoducto de conexión con Europa, el MISCAT, la misma España que tiene siete regasificadoras, es toda una potencia internacional y ha decidido que alguna de ellas tiene que permanecer cerrada durante la peor crisis energética. Es que podríamos seguir así todo el rato. La misma España que no se compromete en el control de la inmigración ilegal y está pasando esa inmigración ilegal a todo el continente europeo. Para la gente que no lo sepa, en estos momentos Francia, en la zona del País Vasco, ha establecido controles fronterizos en los cuales a los inmigrantes se les devuelve hacia España. Todos podemos saber efectivamente cuáles son los sistemas de selección de quién es inmigrante y quién no. El gobierno vasco ha puesto el grito en el cielo. Por cierto, señores del gobierno vasco disimulen un poco porque están acusando racismo a Francia y ustedes lo que están intentando es que sus inmigrantes pasen a Francia. Por lo tanto, están todos en las mismas. Ahora, dicho eso, ¿por qué lo está haciendo Francia? Porque esa inmigración ilegal es descontrolada y lo que están diciendo es, oiga, si ustedes no controlan sus fronteras se comen ustedes el marrón, se comen ustedes el problema, a mí me dejan en paz. Eso es lo que están diciendo. ¿Tú te crees que Estados Unidos le va a dar credibilidad a ese país? Simplemente porque llegue Feijó, porque llegue Feijó, Partido Popular con Vox, nos va a costar recuperar la credibilidad, una auténtica barbaridad. Se enfrenta a España. Llevamos desde el año 2000 y pico, en el momento en el que terminó su gobierno Aznar, haciendo auténticas barbaridades. Le hemos pedido apoyo a Francia y apoyo a Estados Unidos en la etapa buena de la historia democrática de España para que nos ayudase a derrotar a la banda terrorista ETA. Y según han llegado otros gobiernos, la han metido en las instituciones. ¿Tú te crees que alguien va a dar credibilidad a un país así? Tenemos un problema muy serio. El problema del ataque a las instituciones evidentemente también se traslada. O sea, ¿cómo alguien va a dar credibilidad a un país que después de ver cómo unos separatistas golpistas le desafían y le intentan montar una ruptura del país, acaba indultando a toda la gente que ha pisoteado la Constitución y la unidad de España? ¿Cómo le vas a dar credibilidad? O sea, yo entiendo perfectamente que Estados Unidos prefiere apoyarse en Marruecos. Es que es una dictadura. Bueno, ya, pero se compromete con objetivos y los mantiene. ¿Pero cómo le vas a dar credibilidad a un país en el cual estás diciendo que Ucrania necesita la defensa del escudo antimisiles y se te abre en canal el gobierno porque los de Podemos dicen ¿cómo vamos a traer más destructores a la base de Rota? ¿Cómo y cómo los vas a traer? Pues trayéndolos y comprometiéndote con las democracias. Punto final. Tú eres comunista y tú te comprometes con las dictaduras. O sea, tenemos un problema muy serio, Jesús Ángel. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Acuestas que además sabemos de muy buena tinta que vas a llegar nuevas novedades, nuevas exclusivas y que nadie, nadie se lo tiene que perder. Llevaremos novedades y este cabreo intrínseco que llevo no te preocupes que lo soltaré allí porque Dios bendito. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo fuerte.